La Consellería de Innovación ha lanzado un bono digital para hacer frente a la brecha digital actual. Se trata de una ayuda de 240 euros anuales que irán destinados a las familias para mejorar la conectividad en sus domicilios. Desde la Consellería de Innovación daremos ahora en septiembre toda la información de cómo pueden acogerse las familias a ese bono digital y con la finalidad de paliar y de ayudar a las familias a la cuota que tienen que pagar cada mes para su conexión a Internet y que se convierte en algo absolutamente necesario e indispensable en la sociedad en la que estamos. En junio ya se sacó la licitación para que las grandes empresas de telecomunicaciones conocieran esta iniciativa. Además, este bono digital se adapta a las medidas de cada familia, independientemente de la compañía con la que tengan contratado Internet. Estamos poniendo en marcha toda una serie de acciones para mejorar la conectividad, para ayudar económicamente a las familias a que mejoren su conectividad, para dotar de mayor conectividad a los polígonos industriales y las zonas empresariales, pero también quiero desde aquí decir que necesitamos una concienciación social. A partir del mes de septiembre se darán a conocer todas las pautas y requisitos para que las familias puedan acogerse a dicho bono.